Ha sido una experiencia súper grata porque lo que nos ha dado a nosotros es poder expresar nuestros conocimientos y poder ser parte de su futuro. Es un agrado tener a los niños acá y demostrarles que las cosas sí se pueden hacer. Se ve esperanza en estos jóvenes, yo lo veo en sus ojos, esperanza en la juventud que va a ser nuestro chile el día de mañana. Súper buena onda, el recibimiento, un ambiente súper alegre, dispuesto a responder cualquier duda que nosotros les pongamos y que sigan así. Nos sirve mucho lo que es la confianza porque uno ve a la gente que claro, trabaja en el banco, pero no ve como el proceso que tuvo y al ver el proceso nos motiva a nosotros que si ellos pueden, nosotros igual vamos a poder ingresar al banco. Creo que es un gran apoyo. Muchos estudiantes no saben lo que quieren, esto les ayuda demasiado para poder encontrar lo que ellos desean más adelante. Súper importante porque así aprendo de lo que quiero trabajar y estudiar. En sí la experiencia fue muy buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!